Manifestar que ante algunos informes académicos de algunos analistas que han planteado que la política de seguridad democrática no ha obtenido los resultados que se buscaban y que de hecho hay una situación donde esos resultados no avanzan. Queremos manifestar nuestro desacuerdo con esas conclusiones. La política de seguridad democrática avanza todos los días con éxito, enfrentando a más y ajustándose a las circunstancias y los desafíos que plantean las amenazas de los enemigos del país. Ellos no se quedan quietos, ellos se adaptan a nuestros avances, a nuestras victorias, tratan de sobrevivir ajustándose al esfuerzo del Estado colombiano, pero todos los colombianos y todos los ciudadanos pueden tener la tranquilidad que ese bienestar que la seguridad democrática le ha traído a inmensa a los colombianos. Ese bienestar, esa tranquilidad, esa paz, esa confianza seguirá avanzando. Claro que tenemos problemas, claro que tenemos desafíos. Sin duda tenemos que hacer más por la seguridad ciudadana, sin duda tenemos que hacer más para ser contundentes contra las bandas criminales, pero no quiere decir que la existencia del delito significa el fracaso de la política. Tenemos una política de seguridad democrática exitosa donde todas las fuerzas, las fuerzas militares y de policía están comprometidas para llegar al final anhelado por todos los colombianos y se radicar de manera definitiva el narcotráfico, el narcoterrorismo, el crimen organizado y el delito común. Entonces, quisiéramos manifestar que no compartimos esas conclusiones. ¿Es normal que una sociedad democrática como la nuestra debata las políticas? Es normal y es conveniente que la opinión pública pregunte, tenga inquietudes y tenemos la obligación de contestarlas. Por eso no nos asusta el debate público de una estrategia política que ha sido exitosa en todas sus dimensiones. No nos preocupa la discusión sobre los resultados porque son contundentes y estamos listos a defender esta política a todo nivel, académicamente, intelectualmente, políticamente en el Congreso de la República ante la opinión pública, porque los colombianos consideran que esta seguridad democrática es de ellos. Por eso la respaldan ampliamente y contundentemente. Muchas gracias.